Por los pasillos de este estadio, el grito ensordecedor de la afición hace retumbar los cimientos de este escenario. Me espera que está por terminar. Acomódense. Pongan todos los teléfonos en silencio. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles a todos ustedes en casa. Estamos en el Vitality Stadium, en la ciudad costera de Bournemouth. Les habla Fernando Palomo, acompañado de Marito Kempes, del Matador. Hoy se juega, y se juega por mucho, en la English Premier League. Así que atentos a lo que se viene. Bournemouth contra el Manchester City. Y Fernando, juntarse para ver un espectáculo del fútbol, eso ya es una alegría fenomenal. Y por eso, acá estamos. Avanza con la chimbomba el Manchester City al ataque. ¿Por qué? ¡Holland la va a tener! Esta es la formación con la que hoy salta al campo el Bournemouth. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. Rubén Díaz en la cancha, trabajará junto a John Stones en la defensa. Mateus Lunes, saldrá con Kovacic en el medio del terreno de juego. Y estarán atacando con Erling Brod-Holland. No hay manera que le quiten la pelota. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Pueden robar la pelota. Rubén, campo contrario, esto promete. Holland. Álvarez la tiene. Salvando bien a su equipo. ¡Oh! 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 Ahí la pone Foden. No tuvo contemplación para reventar esa pelota. Falta del City, tiro libre para el oponente. El rendimiento del Manchester City fuera de su campo ha sido excelente hasta ahora. Llevan récord en la liga. Ahora son ocho récordes de doce partidos disputados. Y la actuación que tiene este equipo como visitante es impresionante. Llevan. Walker. Walker. Foden con la mocha. Defiende bien para recuperarla. ¡Oh! Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Fardio. ¿Quién recibe Krillich? Maravillosa reacción. Y ahí lo tiene para que le estire una alfombra roja. Justin Kluivert. Ha interceptado bien este jugador. Julián Álvarez. La mueve Julián Álvarez. ¡Excelente el quite! ¡Otra vez se equivocaron! Díaz. John Stone. La juega Núñez. Bardiol. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Hay córner para el City que lo quiere ganar. Marito y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Al córner al área. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Aleja la pelota de su portería. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Justin Kluivert. No le gana la paciencia. Están buscando el espacio. Hay recorte, Valeria. Centro bueno. Lo puede definir. ¡Ahí se viene el gol! El primero del partido. A ver, señor director, por favor. Muéstreme otra vez el centro. Que fue muy bonito. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos Mateo Kovacic Martiol Ha llegado bien el juego del contrario Será tiro libre para el City Advertencia Nada más Le quedan dos minutos Para la próxima tarjeta Termina así la jugada Llegó bien a la bocha Se queda con ella Álvarez la tiene Le pega y le empata Qué maravilla Marito Una atajada formidable A este chico le sobra talento en el arco Tiro de esquina justo al corazón del área Ahí está alejando el peligro Complicado panorama para los Citizens Después de la primera mitad No han tenido un buen partido Se van al vestuario con la derrota Y eso que cuenta con el mejor récord El Banque ya está en juego en el segundo tiempo Nos ponemos las pilas A ver si el Manchester City Le puede dar vuelta a la historia Tuvo pelota en la entrada A ver qué destino tiene este ataque Guarda con ese Qué buena Despeja bien ese cintro Buena forma de cuidar el balón Ahí se viene el córner Poder ampliar la ventaja Tenemos cambio en el City Estuvo cerca de caer Tras perder el equilibrio Luis Cook Justin Kleyber John Stones con el balón Alvarez con la pelota Interceptando el pase Oh se asustó nomás por la presión del defensor El Manchester City que decide hacer un cambio Julián Álvarez Juega Foden Frena la jugada y no más Y la barrera termina con la pelota afuera Técnico que decide hacer una suelta intuición Sulán Ké Sulán Ké Max Aarons Decide cortar al interior Mira qué opción que tienen Dile a la contra Bernardo Silva Regresa y decide tocar atrás Oportuna intervención Levantando el balón Joden que está atacando Y tiene bastante compañía Increíble lo que protege Néstor Arco Ha llegado la hora de los cambios Llueve el córner al centro del área ¡Ay de VIO! ¡Ay de VIO! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Se les olvidó sostener la pelota. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Erling Brautholland. ¡Bernardo Silva! Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Recibe compañía. Interceptan bien la pelota. Guardiola. Pelota para Grealish. Walker. Bernardo Silva. Se acerca el final, se acerca el gol que les puede dar el triunfo. ¡Climber! ¡Gol! Nadie lo esperaba. Está cayendo el gol que hace soñar a una afición con la victoria. Y ya casi en el final del partido, este gol le ha levantado los ánimos. No solamente al equipo, sino también a los aficionados. Señores, un centro perfecto para quien reciba la pelota. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante, para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba. Que era el gol. ¡Gol! 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 Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada! Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Ya solo tres minutos le está quedando el partido. Están perdiendo por uno con este ataque. Se pueden renovar esperanzas. Ahí aguanta por la oportunidad. Ya aparecerá. Esa pelota que lleva de mí. ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, este jugador, se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Rodri. Julián Álvarez ahora. Se termina el partido. Mal resultado para el Manchester City. Después de una demostración de fútbol que habría invitado a pensar que estaban para otra cosa. Salen de acá sin puntos. Señores, ¿qué se puede decir del partido de hoy? No es una derrota que duele, ni mucho menos porque realmente hoy no pusieron ni las manos. El equipo contrario fue muy superior. ¡No es una derrota que duele, ni mucho menos que duele, ni mucho menos que duele, ni mucho menos que duele!